Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de Youtube, chavales, si vosotros, gente de Spartan World, gracias por estar ahí, gracias por los comentarios, gracias por los me gusta, si me estáis viendo comiendo que aproveche, si me estáis viendo desayunando que aproveche, si estáis cenando también que aproveche, si estáis cagando también que aproveche chavales, gracias por estar ahí que es lo que cuenta, gracias por los me gusta, por los comentarios y bueno, os traigo ahí un custom, el custom salió en 2022, vale, ya por diciembre por ahí, y el creador es It's Brother, vale, ya sabéis que es un creador, si supongo que es un creador, que es el primer custom con el que empezó a hacer cositas ahí inspirado en The Walking Dead, entonces pues después de este iría al santuario y después a Alexandria y el otro que sacó hace una semanita que está muy guapo, que visualmente son perfectos, si que es verdad que no tenía final del mapa, este si lo tiene y os dejo por ahí el link en la descripción chavales, no es un custom difícil, yo ya lo jugué en su día, estaba pendiente de grabar y bueno, como tampoco salió así ningún custom, ojo, bastoncito, vale, ningún custom y el osito que le vamos a dar caña, pero bien, no sé si servirá para algo esto que estoy haciendo, pero yo lo doy. Y fantástico custom, de verdad, que es muy bueno el creador, creo que se va a llevar la pasta del Noah, hay que decirlo todo, con el custom de las fosas, os dejaré por ahí luego el link por si lo queréis ver y no lo habéis visto, un custom espectacular chavales. Y él empezó sus andadas, pues, The Walking Dead, pues con este custom, dice que es un hospital que estaba, pues eso, lleno de zombies y bueno, después de una matanza o no sé qué, yo es que no me acuerdo muy bien de la serie. Entonces yo os dejo el link en la descripción por si lo queréis jugar, es un custom que tenéis armas, mi consejo es hacer 20.000 puntos, que es lo que vale al final del mapa y pasaroslo. Y no liaros porque los spawns son una pasada, los tienen muy bien puestos. Fijaos, de hecho, el nivel de detalle de este maravilloso creador, iba a decir una cosa, es increíble, de verdad, y yo os recomiendo que juguéis sus mapas, por lo menos que os los probéis y son súper, súper inversivos. Ujú, está por ahí, Dios, ¿cómo se llamaba, tío, el pavo este de...? Sí, tío, el de... ¡Cabuela leche! Coño, de Black Ops 2, lo diré ahora, a ver si me acuerdo. Creo que era Rashman, ¿se puede llamar el negrito? Sí, el señor Rashman, ahí lo tenemos, compañero, mírale. Bueno, ahora iremos a ver qué regalos nos traemos, una bolsita de suero por aquí y muy inmersivo, la verdad es que tenía que estar callado y hacer el gameplay sin hablar. Pero no puedo, gente, no puedo. Haces eso y como que falta algo. De momento vamos muy bien porque esto mata un montón, así que encima no solo mata, sino que hace puntos, fijaos, ¿eh? Así que cuando veáis una boleta con el bastón, os recomiendo no meteros mucho con él. Que como coja el bastón, se carga hordas y hordas de zombies, además hace puntos, hace mucha pasta. Vale, venga, vamos con ello, venís aquí. Los juegos vienen muchos, 1x2 sería increíble. Tiene 4 o 5 puertas, tampoco tiene más. 4 o 5 bebidas, las que te tocan, no sé si son aleatorias o no. De que ahora ves aquí el Quick Revive, por ejemplo, y luego en vuestra partida va a salir Quick Revive también. A ver... No, pues mira, pues estamina. Vale, tampoco tenemos que correr. No es un mapa en el que podéis juntar, ojo, ¿eh? Qué guapo, bro, madre mía. Qué detalle. Es una pasada, o sea, es una pasada. Que sí, que él lo hace a lo mejor en una semana, que lo hace con la cola, todo lo que queráis. Ojo, ¿eh? Vale, pues gratis. Madre mía, esto tiene que reventar. Ya, te pillan los puntitos. Vale. Buah. Qué locura, bro. Qué locura, bro. Gracias, compañero. Tienes aquí un fiel seguidor. Y bueno, el otro día estuve viendo al NOA el tema del concurso, ya sabéis. Y ya no le veo como al principio. Ya yo creo que está un poquito hasta las narices de jugar tanto custom. Vaya, cabrón. Venga, 400 puntas. Es en plan que, vale, no me lo paso, pues me pongo un vídeo para ver cómo es y ya lo puntúo. No sé. También hay que entenderlo. Si tiene por ahí 50 custom que jugar, pues cuando antes lo haga, mejor. Vale. Toma, en toda la boca. Vale, esto sigue matando de una. Ojo, spawn ahí. Ahí tendríamos tres. Los que vienen de frente, izquierda y por ahí. Eso es lo que tenéis que vigilar. Vale, el último por allí. Madre mía, tío. ¿Qué habrá pasado aquí? El que ha pasado antes por aquí lo ha dejado todo... Macareno, gente. Lo ha dejado todo macareno. Ojo, que suena. Ojo, bro. La niña llorando ahí. Por Dios. No podremos llegar a ella. Bueno, ese es el personaje de... Creo que es de Transit. Sé que ese es de Black Ops 2. Y es el sargento Rashman. No sé si es sargento, si es teniente, si es guardia civil, si es policía o es médico. Pero el caso es que está ahí muy parado. Yo diría que está F. No quiero. No quiero un cuchillo. ¿Para qué quiero un cuchillo? Vale. Ojo a la caja. Y... Vale, una radio. Es pizcola. Bien. A ver ahora, eh. Tenemos Spawn aquí. Al loro, eh. No quiero caer. No tendría por qué hacerlo. Vale. 1700 pavos en la puerta. Por si hay que salir corriendo. Y bueno, si alguno es fiel a The Walking Dead y se sabe la serie en memoria, pues oye, tío, que el hospital se parece un montón al de la serie. Vale, de lujo. Dejármelo por ahí. Porque me molaría saberlo. Pero me imagino que sí. Ya os digo que el nivel de detalle de este creador es espectacular. Espectacular, de verdad. Ojo, hay una M14 por ahí. Vale. Bonificaciones tampoco las justas. Tampoco hay tantos zombies. A ver, es que aquí no puedes ponerte gameplay. Aquí te mueres. O sea, no puedes correr, no puedes juntar, no puedes escapar. Como tengas que recargar, F. Es más, como te vengan cuatro zombies así del tirón en plan rapidísimo, ya te hablo de una ronda 14, 15, no los aguantas. No los aguantas porque cada vez que acuchillas, pues pierdes tiempo. Y ellos siguen pa'lante. Vale. Esto me pertenece a mí por derecho. Y... Vale, aquí no traigo nada más. Vale, una escopetita por lo menos pa' hacer ruido. Perfecto. ¡Ju! Mira el otro. El científico... No es muerdo, chavales, del equipo A. No os preocupéis, no lo es. Este tío se llamaba... ¿Cómo era, bro? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo. Marlon. Yo, como el champú, tío. El Johnson. Johnson. El científico loco. Johnson. Sí, sí, es que es espectacular. Detalles, chavales. Easter, eh. Cositas. Pero fijaos, eh. Qué guapo. Madre mía, otro cabún, bro. Parece que he reventado ahí el cabún, yo. Compañero, ¿qué ha pasado? ¿Qué me das? Un machete. Si es que con un machete... Qué guapo, eh. Qué carita más definida. Bueno, esa... Ese letrero me suena haberlo visto también en otro gusto. Vale, 2000 pavos esta puerta. Podría abrirla, pero sé que está ahí el final y abrirla en meterte en la mierda. Así que yo os muestro el custo y luego si queréis abrir y mejorar, pues lo que queráis. ¿Vale? A ver. Iremos viendo si necesito abrir, si necesito mejorar, si esto sigue matando. Sería increíble. Tengo por ahí la escopeta que me puede salvar un poquito el culete. Eso sí, haciendo headshot. Qué guapo, eh. Qué guapo, bro. Qué bien hecho. Qué detalles. Qué luz. Mira, lo otro he tirado. Compañero. ¿Estás bien? Ahora le tiramos una piña. Lo mismo revienta todo y es un easter egg. No lo sé. Buah. ¿Qué habrá pasado aquí? El que haya pasado antes por aquí, antes que yo. De hecho, han tenido que pasar por lo menos casi 6.000 personas a jugar este custo, ¿eh? Y el creador muy bien porque cada vez iba subiendo. Y la verdad es que da gusto jugar sus custo en todos. Que no me pone final. Me da igual, quiero disfrutarlo. El de Alejandría la verdad es que ha esclavado la serie de Walking Dead. Y este, pues seguro que también. Lo que pasa es que como no tengo ni puta idea, pues es lo que hay. Joder, pues si sabes que vas a subir un custo, pues te podrías haber enterado. Vale, munición. Esto no se rompe, ¿eh? Y mata. Y ya son casi 6.000 puntos. Vale. Ojo, ¿eh? Como falles. Tienes una oportunidad. De momento vienen más o menos despacio. Al loro, ¿eh? Sacamos el trabuco, yo creo. Me quedo sin espacio. Vale. Más o menos mata. A esto me refería, que nos puede salvar el culete. Y... En toda la boca. Perfecto. 6.990 puntos, chicos. Que se dice pronto 6.990. Es que tampoco quiero tirar de caja. Sí, esto sí puede ser muy agradable. Qué bueno, ¿eh? Ahí está el Pack-a-Punch. Eso sí, el custo no sé cuánto ocupará, ¿eh? Tengo ni idea. Ya serán 4 o 5 gigas, seguro. Aunque sea pequeño, tiene mucho detalle. Mucho nivel de detalle. Y eso, pues... Está muy bien, porque nos encanta. Es que no hay que ponerle pegas. El custo no es así, si quieres lo juegas. Si no, no. Si te mola el Walking Dead, juégalo. Tanto este como el de Santuario, que es espectacular. Que sale el pavo este del bate, que no me acordará cómo se llama. Que le vamos a ver, creo, en alguna serie por ahí. He visto también algún vídeo en YouTube, alguna historia. Sí, tío, al final de hablar tanto de YouTube, YouTube sabe lo que me gusta y lo que no. Además, ¿nos ha pasado alguna vez que piensas en una película y como que a los dos o tres días la dan por la tele y dices, coño, pero si estaba pensando en ella... No sé, gente, ahí yo lo dejo. Ahí yo lo dejo. Vale. Tampoco sé si en la línea temporal, pues... Ah, era el cuchillo. Vale, no se abre. En la línea temporal del custo, que este sea el primero, luego el de Santuario, luego el de Alejandría... No sé si todo va relacionado tanto con las series de The Walking Dead por temporadas o... No sé, esto ya me lo imagino yo. Ahí voy a tirar cuatro piñas porque puedo. Así peso menos. Vale. Uno al suelo. Ojito, que esto se va a poner ya un poquito a paloquito, ya. Vale. Cómo vienen, eh. Qué guapo. Qué guapo. Vienen todos ahí centraditos para que yo haga esto. Vale. Vale. Como falláis, de verdad que os vais a la mierda. No porque os mande yo, sino porque os matan. Ahí vienen. Ahí. Ahí está. Asegurando. No hay que demostrar nada. Es un custo que quiero pasarme y me apetece jugarlo. Y quiero que encima lo veáis. Y ya si lo veis hasta el final, pues... De lujo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Yo, de hecho, veo a Noah y no estoy suscrito a su canal. A ninguno, tío. No va a ser que me suscribas y me cobren. Y no quiero. ¡No quiero! Y como yo, pues todo. Si es que así es la vida. Pero, tío, hay gente que se suscribe, ¿eh? Es increíble. En plan, a los miembros del canal y todo. Pues la siguiente pauta que me da YouTube da a desbloquear. Si llego a 500 suscriptores. Y bueno, pues por probarlo. Ya os digo que aquí yo no os lo iré diciendo todo. Pues mira, chavales. Que sepáis que ahora YouTube me dice esto. Y dice que si por los miembros me cobra... Es que no lo sé. Lo tengo que leer. Lo pone por ahí porque ya te lo... Lo tengo marcado. Vale, un por dos de lujo. Lo tengo marcado para que me den aviso YouTube de cuando tenga disponible esa opción. Entonces, bueno. Como cada año cambia, pues mira. Pero vamos a ver si cambia. Y si no, pues nada, gente. Esto lo hacemos porque podemos. Yo ya tengo mi trabajo, tengo mi vida hecha. Y hago esto, tío, porque puedo. Lo que empieza como una broma. No tiene huevos. Que no, espérate. Verás que sí, que tú hablas mucho. Sí, tío, hablo mucho. Y no digo nada más que tontería. Pero a veces la gente se ríe. Vale, toma y toma. Eso sí, un gusto para jugarlo uno. Ojo, 18.000. Tío, que lo voy a pagar ya. No jodas. Esto sigue matando. Ronda 10, eh. En el momento que deje de matar son problemas. Tampoco tenemos brutus ni nada que nos complique. Simplemente para que lo disfrutéis. Estos magníficos cambios de ronda. Creo que en esta ronda lo pago, eh. Así que nada, vídeo cortito hoy. Para cuando hago hora y media. Voy a vivir a la piscina, de cabeza. Que hoy hace calor. He leído por ahí que el fin de semana cambia el tiempo, pero... A ver, vamos a hacer alguna con los zombies para que salga. Vale. Ojito, eh. Que ya llevo un toque. Bien. 18.000. Vamos. Muertos todos. Esas piñas mejor que antes. Para el 2.000 más que valía la puerta. Perfecto. Es que aquí no puedes escapar, eh. Si puedes abrir una puerta, hacer una recarga. Uy, vale. Quita. Todos. Aprovechamos, limpiamos. Qué bueno, bro. Se acabó. Ay. Sí. Bueno, todavía suena gente. Vale, tampoco ha sido tan complicado, ¿no? Con estrategia. A ver. Ah, mira, también te daban bebida. El paga-pans funciona perfectamente. Mulequik. No la quiero para nada. Y aquí el fantástico final del mapa. Pago, no pago, pago, no pago, pago, no pago. Qué bonita, eh, Mulequik. Si hubiera suenado la música, a lo mejor no hubiera apagado. Pero como no suena. Pues, mira. Tola boca. Y... Vale, no hay nada más por aquí. Ni piezas de escudo, ni más puertas. ¡El fin, chavales! ¡Se acerca! Y está aquí. ¡Vamos! Bueno, chicos. Suscribiros. Nos vemos. Dadle a me gusta, cuidaros mucho y feliz noche.